No nos vamos a decir mentiras, pero lo de Luis Díaz es muy grande, nominado al Balón de Oro por Frankfurt. Gigante, impresionante, supremamente llamativo en una temporada bárbara la del jugador colombiano. Una de las grandes figuras en este momento del continente, pero además un jugador con unos pergaminos que poco a poco se van escribiendo y creciendo en el fútbol europeo con la camiseta de Liverpool. Merecido bajo todo punto de vista. Merecido ya Falcao lo había hecho, bueno, en fin, pero lo de Luis Díaz es otro cuento, es otro cuento. Me decían cuando apareció la nominación, ¿para qué ahí está Benzema, Lewandowski, el arquero del Real? Hay mucho para tomar, hay mucho para escoger, pero que estés ahí, Mbappé, que estés ahí ya es otro cuento, ya es otro rollo. No es novedad que esté ahí, es que para mí, si Luis Díaz sigue como va, en cualquier momento puede quedar entre los tres primeros del mundo, sin duda alguna, entre los tres primeros. Pero para levantar polvorera y para echarle sal al tinto, lo que sí tengo claro es que en cuanto a clubes, lo he hecho por Luis Díaz, sí es mucho más que lo he hecho por Messi. Ahora me van a dar palos y Messi ganó la Copa América, sí, 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 pero lo de Luis Díaz, en cuanto a clubes, es más que el astro, ¿no? Los escucho.